Somos una empresa que ofrece servicios, con un café 100% mexicano, por real y piscina. Siento que es un negocio pandero, ¿por qué no? Es un negocio que crece. El momento inmobiliario en Colombia a nivel de propiedad horizontal, que son las propiedades hechas prácticamente, es un negocio, mi negocio se sostiene. Pero no es un movimiento paulatino, no sé si es por el equipo que tengo, pero en ese momento es una cosa pandera, pero me ha apoyado, en ese momento estoy desarrollando una plataforma para la misma parte inmobiliaria. A ver, no. Lo reclateo. Tú tienes una unidad de negocio ahorita. Tú me dices, oye, trae una aplicación. ¿Puede ser? Otra. Pero lo que yo te digo es, una, dos, tres, cuatro, cinco, muchas, muchas. Prueba, tira, destruye, pedaza. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, muchas. Y con una persona líder, un líder, cada unidad de negocio. Pero no es una. ¿Por qué no creces? Porque el crecimiento no está aquí, el crecimiento está acá. Más negocios, más geografías. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo tengo trece por dieciocho. Pero mi negocio, o sea, si me sostiene, no está pendejo. No está creciendo. Aunque te sostenga, no está creciendo. No. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, muchas. Somos un asomón. ¿Muchos? ¿En qué momento se sabe que uno puede hacer la expansión de su negocio? Ya, ayer. Lo que pasa es que no tiene nadie que le opere. Tú pones el negocio y le pones aquí en la opera y te vas al siguiente. ¿Así de fácil? Y líder. Claro. Líder que opera. Líder. Líder.